Todo lo que tú has leído o lo que han leído de compatibilidad de signos se basa en el signo solar. Entonces yo podría decir, bueno, tú eres Virgo, yo soy Sagitario, yo no soporto a los Virgos porque los Sagitarios no soportan a los Virgos. Pero ¿qué pasa? Tú eres mucho más que tu signo solar. Tú eres tu Sol, tu Ascendente, todo eso. Porque el Sol es como el paquete, ¿ok? Es como lo que uno vende. Pero si tú y yo salimos y me invitas a comer y hablamos, empiezas a mostrarme tu Ascendente, tu Luna, tu Venus, tu Marte, pero eso no lo ve todo el mundo. Para ver de verdad el nivel de compatibilidad de que estudian la carta completa, y te voy a decir otra cosa, aparte de la astrología, para mí lo más contundente a nivel de compatibilidad es el nivel de conciencia. Lo importante es que tú y yo estemos para lo mismo, ¿me entiendes? Que tú digas, mira, yo estoy para una relación que es pura joda. Y yo te digo, bueno, mira, yo también, vamos. Pero si tú estás para una relación que es puro chiste y yo no, no importa que seamos la carta astral perfecta, no estamos en el mismo nivel de conciencia. Tú tienes que saber para qué estás y para qué no estás. Y lamentablemente, si a ti te encanta esa persona, pero esa persona no está para lo que tú estás, tenemos una condición, mal timing, no es el momento, ¿o no? A lo mejor se encuentran más adelante y están alineados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en una relación tienen que haber tres elementos. Tiene que haber admiración, tiene que haber compatibilidad y tiene que haber timing. A veces hay admiración, pero no hay compatibilidad. O sea, tú me admiras, pero yo no te gusto, ¿no? Admiración y compatibilidad. Me gustas, te admiro, me encantas, pero mal timing. Tú estás casado. ¿Qué pasa? Encontrar los tres elementos parece ser súper difícil, ¿verdad? No lo es tanto cuando sabes lo que quieres. Porque apenas sabes lo que quieres, detectas la falta de uno de estos tres muy rápido. Entonces no te enganchas, no te sientes tampoco, no te duele, porque ya por esto la guía en otra cosa. Pero la gente tiende a ver la vida a través de sus inseguridades en vez de ver la vida a través de su certeza. Si yo voy a vivir a través de mis inseguridades, yo digo, me gusta Oscar, lo admiro. Está casado, pero yo hago que se separe de su mujer, él para mí. Es como que estoy viendo el mundo a través de mi inseguridad. En vez de decir, mira, no es. Y tú me ves, yo merezco amor, conexión, seguridad. Él también, pero no es. Él también, pero no es.